¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo encantada de la vida desde que me he hecho de celulitis mundi. Bueno, bueno, la celulitis es nuestra punta de lanza, pero también apoyamos las varices, los juanetes, las patas de gallo y los michelines, que como dice nuestra presidenta, más vale que sobre que no que falte. Mira, yo de joven no tenía complejos. Eh, eran otros tiempos, está bien, claro, estaba Marilín Monroe, guapísima y rellenita, que hoy no llegaría ni a mi zapata monasterio. Mira, yo me iba a la playa con mi bikini rosa y mis cartucheras bien puestas y los chicos al verme decían, ¡epa, Billy el niño! Oye, y yo... Que no tenía malicia, no tenía malicia. Y yo pensaba que era un piropo y lo mismo le decía, oye, que tú tampoco estás nada mal, salado. Que yo era muy lanzada, ¿eh? Además de inocente perdida. Sí, pero es que las pistolas no eran un problema. Bueno, salvo el día que me presenté a las oposiciones de Saquidecha, que me vino un profe listillo a cachear pensando que me había metido en los pantalones y en los ocho tomos del boletín oficial del País Vasco. Salvo, cuando empezó lo de las top model algo en Quijote, entonces sí que empezaron los problemas. Porque ya no había ropa más que para anoréxicas. Hombre, yo iba al corte inglés a comprarme unos pantalones y me mandaban directamente a la sección de tondos. Hombre, y mi madre dándome la chapa, diciéndome, pero quítate esa celulitis, hija, que vas a ligar menos que a Aznar en un machoqui. Se equivocó, se equivocó, porque me casé con Andrés. Que no es que no le importen mis cartucheras, es que todavía no se ha fijado. O sea, mi marido no es que no me vea gorda, es que no me ve a secas. Para él yo no soy ni guapa ni fea, soy... Y él digo, Andrés, ¿te gusta mi nueva blusa? Ay, Andrés, ¿qué te parece el peinado que me han hecho? Mira, Andrés, un marciano bailando a Serejé. Así es que nada, decidí luchar contra la celulitis. Mira, empecé haciendo régimen. Los he probado todos, ¿eh? El régimen de la alcachofa, que solo puedes comer alcachofa. Ahí me veis a mí. Dos meses comiendo alcachofa. Bueno, que si alcachofas con besame, alcachofas con mayonesa, croquetas de alcachofas, empanadas de alcachofas... Bueno, me puse de alcachofas, claro, como aquello no engordaba, hasta que me pesé. Menudo timo el de la alcachofa. Luego con el de la remolacha, vamos, me puse morada con el de la remolacha. Pero morada, literalmente hablando, ¿eh? Que no sabéis lo que destiñe eso. Bueno, de verdad. Hacerme caso, hacerme caso. El único régimen que adelgazaba de verdad era el régimen franquista. También probé con un curandero. Me cobró 5.000 pesetas por un sopapo y se quedó tan ancho. Luego fui donde un acupuntor, vamos, me puso más banderillas que el toro que mató a Manolete, ¿eh? Me dijo que con eso se me quitaría el hambre. Ya te digo, me comí hasta las agujas. Luego me dijeron, tamino, hacer ejercicio y las cosas, pero hasta ahí podíamos llegar. Bueno, yo soy de la opinión que en deporte, en deporte lo importante es no participar. Así es que opté por la cirugía. Me hice una liposucción. Y luego, claro, como después de la liposucción me quedó la piel del muslo floja, me la estiraron. Y de tanto estirar, tanto estirar, me quedó un pecho mirando pamplona y el otro a donostro. Claro. Me reorientaron los pechos. Me reorientan los pechos y me queda el ombligo de izquierdas. Me centran el ombligo y me queda un culo más alto que otro, vamos. Ya no era Billy el niño, aquello ya parecía un cuadro de Picasso, de verdad. Mira, es que me picaba un hombro y ya no sabía exactamente dónde tenía que rascarme. Así que, nada, me dije, mira, 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 ya está. Hasta aquí podíamos llegar y me he hecho de celulitis mundi. Oye, encantada. De verdad, os recomiendo que os hagáis de celulitis mundi. Mira, este fin de semana tenemos una fiesta. Estáis todas invitadas, ¿eh? Vamos a ir todas en mallas, eso sí, ¿eh? Marcando bien, marcando bien. Vamos a hacer una quema de... Una quema simbólica, claro, de productos margaretastos. También vamos a hacer una degustación de productos ricos en grasa. Y lanzamos al mercado una nueva muñeca. La Barbie Cartucheras. Chicas, pues nada, oye, aflojar el bolsillo, que esto sí que es para una buena causa. O sea, venga, chicos, o sea, Hugo, no tuviste nada.